hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo normalizar una voz puede ser de cualquier tipo de rap de trap en fin de lo que sea con una técnica que no es la de compresión que es la más famosa sino con la manipulación del volumen de sílaba a sílaba no sé cómo se llama realmente pero yo la llamo así y para mí es un poco más laboriosa pero tiene muchísimas ventajas al no comprimir la voz va a sonar mucho más natural para mí en general tienes un mejor control de la normalización como pueden observar con esta voz que me ha grabado yo para este tutorial pues tiene unos picos muy altos y luego suena más bajito aquí grave más alto aquí grave más bajo pues se trata de ir recortando manualmente aunque luego veremos algún truco para hacerlo más rápido si la va así la va más o menos entonces podemos utilizar la herramienta de corte aquí le vamos a quitar el imán como yo digo para poder cortar exactamente donde queramos entonces aquí voy a cortar y a cortar aquí y a cortar aquí esto hay que hacerlo de forma más precisa pero yo para el tutorial lo voy a hacer un poco más rápido bueno pues ahora vamos a bajarle intensidad a los picos más altos aquí tenemos un acceso directo para cambiar el volumen sería aquí como pueden comprobar ya está igualado ahora aquí tenemos otro pico vamos a bajarle aquí tenemos otro pico vamos a bajarle no nos podemos pasar porque si no le quitamos la expresividad que tiene cada canción bueno en este caso es una voz que no importa pero así igualamos bastante sin comprimir sin distorsionar aquí tenemos otro pico un poco más alto así que como último ejemplo pues eso aislamos el pico y igualamos vamos a probar este cacho como ha quedado hola bienvenidos a este tutorial claro seguro que estarán pensando que cuando tengamos una pista bastante larga vamos a tardar una inmensidad y si es verdad pero merece la pena ahora vamos a ver un truco para hacerlo más rápido y una cosa que se me olvidaba decir antes es que cuando hagamos cortes puede que tengamos algunos ruidos de clic entonces para solucionar eso vamos a hacer doble clic sobre la pista y en el de clic clic tenemos que escoger algún suavizado a mí me suele funcionar el genérico puede que otro también funcione bien pero esto si tienen clic sonidos de clic puede valer para solucionar ese problema a la hora de hacer los cortes bueno el truco para hacer esto más rápido es ir a hacer clic a la esquina superior izquierda seleccionamos chop y vamos a escoger un método de corte automático normalmente el medium funciona bastante bien y automáticamente nos corta ya lo que es la pista con el suavizado para que no haga clic hola bienvenidos a este tutorial vamos a ver cómo normalizar voces en fl estudio vale ahora me voy a ir a las partes que suenan más alto por ejemplo esta la puedo bajar esta la puedo bajar en lugar de bajar puedo subir las otras partes o subir y bajar además este sistema no sólo vale para los vocales también nos puede servir para archivos de instrumentos ya grabados bueno pues esto era lo que os quería enseñar espero que os haya gustado realmente lo que espero que os sirva y nada más cualquier duda me pueden preguntar un saludo y buen día